Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. El crecimiento espiritual, mi querido hermanito, mi querida hermanita, es un paso importante para aquellos que ya conocen a Cristo y lo han aceptado por medio de la fe. Pero debemos nacer espiritualmente antes de crecer. Solamente cuando somos hijos de Dios con el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, tenemos la posibilidad de crecer en la semejanza de Jesús. Hay muchos que se esfuerzan en desarrollar la vida cristiana, pero lamentablemente no han nacido de nuevo. Se frustran y no logran alcanzar ningún crecimiento genuino en la fe. Lo primero que hay que hacer es abrir el corazón al Espíritu Santo para que habite nuestro cuerpo. No se trata de un proceso automático en la vida cristiana. Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo solo va a ser posible a través de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. No lo vamos a conseguir por nuestros propios esfuerzos, sino por gracia y obra de nuestro Padre. Nosotros apenas podemos colaborar abriendo nuestros corazones. Así que por tanto, para crecer espiritualmente vamos a necesitar tener las mismas actitudes que tuvo Jesús. Mantener una relación sincera y que crezca todos los días con nuestro Padre. Si todavía no crees que Jesús es el Señor de todo corazón, ese es el primer paso. Y arrepentirte de tus pecados y entregar todo tu ser a Dios. Arrepentirse, acuérdate, te lo he dicho muchas veces, no significa solamente decir perdón. Significa tratar de que no vuelva a pasar. Hacer todo el esfuerzo posible. Sé imitador de Jesús en este aspecto. Cuando imitas a Jesús, empiezas a meterte en el camino correcto en la llegada a la comunicación con el Padre y también en el camino correcto en el momento para poder entender cuál es el plan del Padre. Así que vive una vida cristiana con la conciencia de que el Espíritu de Cristo está contigo, dentro de ti, todo el día, 24-7. No hay momento en que cierres. Siempre está contigo. Te acompaña permanentemente. Nunca vas a estar solo. Y escucha, escucha lo que Él te dice. Habla con Él. Busca su orientación y sobre todas las cosas. Da gracias y pide perdón. Y te invito a orar, hermanito, hermanita. Amado Señor, te entrego mi vida en este día para que trabajes en mí, haciéndome más semejante a Jesús. Ayúdame a crecer y apreciar nuestra amistad, nuestro cariño, manteniendo comunión constante y adoración a ti. También te pido, Padre, que me ayudes a comprender con más claridad tus caminos. Dame gracia y poder para seguir las enseñanzas de Cristo, hoy y siempre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp, al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!